¿Cuántos goles, Iker? Dos. Dos. ¿Contento por acá de haber ganado? Sí, contento. ¿Saludos para ahí? ¿Para alguien ahí? Saludos para mi familia y para mis compañeros. ¿Y para tu papá? También. Que lo quiere mucho, ¿verdad? Sí. Bueno, Iker, ¿cuáles son sus aspiraciones en el fútbol? Pues ser profesional. ¿Y jugar va a representar dignamente nuestro municipio? Sí. Bueno, y tenemos por acá al otro.